Gracias, muy buenas tardes. Hacia las 5 de la tarde continuaba aquí en el auditorio del Centro Popular Comercial de Barranca Bermeja el Consejo de Seguridad para determinar y ultimar las medidas con ocasión de los comicios de este domingo 11 de marzo. Cuatro medidas principales se tomaron aquí en este escenario y la alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, Francielena Álvarez, nos detalla esto. Francielena, bienvenida en las noticias y qué podemos decir frente a estas medidas que ya se adoptan. Bueno, sí, en este momento nos encontramos luego en un Consejo de Seguridad donde se establecen las medidas generales que se deben de establecer para garantizar el orden público y la seguridad en el municipio y luego de este Consejo de Seguridad ya en este momento nos encontramos en el Comité de Seguimiento Electoral haciendo toda la socialización a los partidos y movimientos políticos que se encuentran presentes. Este es el decreto 460 de 2018 en el cual dentro de las medidas podemos resaltar que va a haber prohibición del porte de armas al igual que la ley seca con lo que corresponde del día sábado hasta el día lunes, al igual que la restricción de parrillero moto. Es importante decir que no es restricción de la motocicleta sino del parrillero como tal. De igual forma se le dice a la comunidad que se va a contar con todas las medidas de movilidad, esto es en cuanto a la prestación normal del transporte público que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos cinco empresas transportadoras al igual que el gremio de taxistas en el cual van a estar con toda la disposición para que puedan acudir las personas que a bien lo consideren a las urnas y ejercer su derecho al voto. ¿A partir de cuándo comenzarán a regir estas medidas, alcaldesa? Bueno, estas medidas la gran mayoría, algunas se inician desde el día sábado y en su gran mayoría se restringen, termina la restricción hasta el día lunes. Gracias alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, ya lo ha dicho, cuatro medidas, la prohibición del parrillero más no de la motocicleta, la ley seca y entre otras se estarán adoptando para los comicios de este domingo 11 de marzo. Esta es una noticia en desarrollo que por supuesto nosotros estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Enlace Noticias. Buenas tardes.